¿Puede ser que César sea mejor pareja para Chang Yu que Mehmet? Lo vamos a probar. Y nada gente, bienvenido a este nuevo vídeo de PapiCiTV. Y como ya sabemos todos, la mejora en el museo ya llegó y se puede mejorar César, se puede mejorar Mehmet, etc. Y bueno, vamos a ver en las expediciones o misiones de exhibiciones, como hago yo siempre, si César es mejor pareja que Mehmet. Lo vamos a probar así, así que vamos para allá. Bueno gente, ya estamos en esta misión aquí donde se van a enfrentar a varios comandantes. Y como ya dije que puede ser que César sea mejor pareja que Mehmet, puede ser. Vamos a darle aquí, vamos a darle a... Bueno, vamos a comenzar con Mehmet. Aquí. Lo que hay que decir que están los dos con mismo equipo, o sea, no le he quitado equipo, no le he quitado formación, no le he quitado nada. Están todos o los dos con lo mismo. Vamos a poner también aquí el timer aquí arriba, lo ponemos luego a cero. Aquí. Aquí estamos. Y vamos a comenzar con Mehmet y luego voy a por César. Lo ponemos aquí a cero. No, he dicho a cero. A cero. Bueno. Atacamos a este de aquí, a Kaokao. Luego también tenemos que atacar a Kaokao. Y vamos a ver cómo nos va con Mehmet y Changyu. Listo. Y aceleramos esto. Bueno, vamos preparando ya que está en rojillo. Va casi. Bueno, está por acá. Falta un poco, pero no va mal, la verdad. Me está gustando cómo aguanta. A Kaokao. La he mandado a casa llorando. Y la verdad que me está gustando mucho como aguanta. O sea, Mehmet es una buena variante si no tienes a Honda. Y igual te puede ir hasta mejor con Mehmet que con Honda. Cuidado con eso porque Mehmet está muy tocho desde que salió del museo. Vale. Tenemos aquí. Ya termino. Vamos atrás porque si no, no se vea un carajo. Dos minutos catorce. Está bien. Dos minutos catorce. Lo escribimos por aquí porque si no luego me se olvida. Me lo quedo en la cabeza. No tengo nada de escribir aquí. Bueno. Vamos siguiendo con... No sé si puedo le doy siempre ahí. Vamos a seguir con César de segundo. Equipación es la misma porque soy un mismo comandante. O sea, no le he cambiado nada. Vamos a buscar aquí César. Y le damos también ahí a 334. Vamos para allá. Y le vamos a atacar también a Kau Kau. Que eso es muy importante. Vamos aquí a Reset. Vale. Le damos a este Kau Kau. Aquí. Vamos a prepararnos para darle a este relojillo. Vale. Listo. Le pongo un poco más para verlo. Para que esté más centrado. Y nos vemos luego. Bueno, gente. Preparando casi me... Os olvida. Estaba ahí mirando el combate. Estaba alucinando. Porque la verdad. Está aguantando muy, muy, muy bien. Y está haciendo más daño. Y ahora os explico luego también por qué eso. Así que vamos a estar aquí atentos. Que esto va a caer. Esto va a caer. Bueno, va a caer también Kahn. A lo mejor. Y YSG ahí. Ojo, eh. Ojo con eso. A ver. Ahora va a terminar. Va a terminar. Ahí. Tres minutos siete, gente. Tres minutos siete. Casi un minuto más aguantado César que Mehmet. Y ahora vamos a ver por qué. O sea, también toma daño. Vamos atrás. Como veis aquí. Tres minutos siete. Que es algo muy, muy guapo. Quitamos ahora ese timer. Para que no estén en medio. Lo quitamos de aquí. Bueno, le damos aquí. Para agradecer a todos que suscriben. Ahí abajo tenéis a esa gente. Muchas, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a este canal. Estamos subiendo muy, muy rápido de suscriptores. Y bueno, te vas a preguntar a lo mejor por qué aguanta César tanto. Y vamos a ver un poco sus habilidades. Porque César, desde que está en el museo, está muy, muy interesante. Y vamos a ver lo que lo hace interesante. Aquí está. Bueno. Estas son sus habilidades. Tenemos aquí, por ejemplo, habilidad reforzada. Provoca daño directo al objetivo. Factor daño durante los próximos cinco segundos. Eso es un poco lo básico, lo básico, ¿no? Las probabilidades de este comandante sirven a un aumento de defensa del 20% y el ataque y el 30% en el daño. O sea, pero lo que lo hace es interesante a partir de esta aquí. Y la habilidad número dos es las tropas lideradas por este comandante sufren un 10% menos de daño cuando sus tropas tienen un 60% o menos de unidades restantes. Tiene una probabilidad del 10% de activar un efecto cuando los atacan que reduce el daño sufrido un 30% más durante tres segundos. Este efecto solo se puede activar una vez cada cinco segundos. Lo que significa, si tienes menos de 60% de unidades restantes, pues te van a hacer menos daños durante tres segundos, que está muy guapo. Por eso es un poco el tema, porque aguanto más. Luego, eso también lo tiene Mehmet, pero lo que también lo veo yo muy, muy interesante es por lo del museo. Como ya sabíamos, Chan Yu es un comandante que hace mucho daño a la habilidad y luego si vamos aquí atrás. ¿Veis esto? Daño total de un 20% más. O sea, que hace más daño aguanta teniendo un 60% aguanta más. O si significa que le hacen menos daños y como ya sabemos, en un campo PvP se van a bajar bastante rápido esos 60% o ahí debajo. Así que van a sufrir menos daño durante esos tres segundos, cada cinco segundos. Y bueno, igual eso lo puede hacer muy, muy interesante. Ya sé que en campo abierto, igual te enfocan y no vas a aguantar tanto tiempo, pero cuidado. Es una opción, digo yo, una opción muy, muy buena para salir también con él. Si no tienes esos comandantes meta como Juana, Nevsky, etc. Tienes a Chan Yu, igual lo puedes sacar con Julio César. Es un comandante free to play, para decirlo así. Te entra en la taberna y si lo tienes maxado, le subes aquí a Super Saiyan 2 y igual lo puedes sacar y te va a ir bien. No sé lo que pensáis vosotros, gente. Algo muy interesante que he visto y quería compartirlo con vosotros porque ya sabéis, lo que comparto con vosotros os puede ayudar. Y bueno, gente, esto es todo por mi parte. Vídeo bastante interesante porque la verdad tampoco me lo esperaba. Pero bueno, lo he visto por ahí, lo he comentado con vosotros y nos vemos en otro vídeo. Adiós, gente. Pásalo bien. Chao, chao, chao.